Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se conecta a través de enlaces de noticias, comentándoles que me encuentro en el Hotel Vizcaya Plaza, donde se realiza la entrega del informe por parte de Credos hacia la unidad de búsquedas de dados por desaparecidas. Pero para ampliar esta noticia tenemos al presidente de Credos, Iván Maero, que nos contará acerca de este informe. Iván, bueno, cuéntanos acerca de esta entrega que se está realizando en el día de hoy. Bueno, es un informe de los impactos de la desaparición forzada en el Magdalena Medio, un informe que tiene un ejercicio de mapeo, de georreferenciación. Vamos a hacer entrega del informe de análisis de los impactos, pero igualmente vamos a entregar un mapa de búsqueda. Creemos que estos 60 casos, del 20% de estos 60 casos, los cuales hemos hecho un ejercicio de prospección, georreferenciación, de localización. Hoy están participando varias entidades, de hecho las víctimas, ¿qué han dicho por parte de esta entrega, de este informe? Este informe ha generado muchas expectativas alrededor del ejercicio de la búsqueda, de localización y encontrar a nuestros desaparecidos. Hay muchas expectativas por parte de las víctimas de desaparición forzada y que tienen la esperanza de que con este ejercicio la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas va a iniciar este proceso que tanto han esperado las víctimas, que nunca han parado de buscar, que nunca se han cansado de denunciar y de pedir que los perpetradores, los autores de la desaparición forzada en el Magdalena Medio, sigan diciendo o digan de una vez por todas dónde están, que los queremos encontrar. ¿Se conoce por parte de ustedes las ciudades, o sea los municipios que hacen parte del Magdalena Medio? Son muchos los municipios, estos 60 casos dan cuenta de los municipios de Yondó, San Pablo, Cantagallo, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Sabané Torres. Gracias Iván por este informe que se está revisando en el día de hoy. Como lo decía Iván, 60 casos que se están entregando ante la unidad de búsqueda dadas por desaparecidas. Ustedes sigan con más información en estudio.